El sistema de salud de Castilla-La Mancha está entre los mejores de España. Y creo poder decir con tranquilidad, con honestidad personal, que en los 40 años de autonomía nunca, nunca se ha apostado tanto por el sistema sanitario como ahora. En enero quisiera que estuviera ya en licitación el proyecto de toda la remodelación del nuevo hospital, de la parte que nos queda. De manera que esté en marcha y que sea un proceso que ya resulte imparable. ¡Gracias!